de Quintana Roo. En debate los acontecimientos políticos de Quintana Roo. A todas luces. A todas luces. Con Norma Madero, Agustín Ambriz y Rodrigo Tello. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen día en este viernes diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Rodrigo, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Normita. Agustín. Buenos días a toda la auditoria. Buenos días. Bueno, y iniciamos este día porque es cumpleaños del doctor Tello. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchos días de estos. Agustín, muchas gracias. Y muchas, muchas salud sobre todo. Sí, sobre todo, muchas salud, claro que sí, muchas gracias. No, hombre, al contrario. Y bueno, hoy hay un tema interesante que abordar en a todas luces desde Cancún y para todo el mundo con el pues el un escándalo que se dio aquí en nuestra ciudad en Cancún, Quintana Roo, sobre el tema de la dijéramos confiscación se confiscó más de mil quinientas cajas de seguridad de la empresa ¿Cómo se llama la empresa, doctor? First National Security, ¿no? Que ahora estamos descubriendo que bueno, realmente eh lo que el aceido hizo, pues fue un acto de dijéramos de prepotencia e inconstitucionalidad, ¿podemos decir? De uso de poder. Se accedieron de. Bueno, digamos que de eso se le se le acusa al aceido. Así es. De eso se le acusa, pero no es que ninguna autoridad haya haya dicho oficial. Sobrepasado sus límites. No, haya dicho oficialmente que el aceido sobrepasó sus límites. Entonces, ellos dicen que tienen una orden de un juez y nadie les ha podido probar lo contrario. Luego ahora sale que hay un juez, ¿no? Que que si no no dice que estuvo mal todavía, sino dice, oye, por favor, aclárame, ¿en base a qué? Pero pero no podemos decir todavía que que oficialmente, ojo, ¿eh? Porque hay muchas aristas y y muchas visiones, pero oficialmente no se puede decir que haya un dictamen de un juez que diga que esto fue ilegal. Y dando un poquito de contexto, hace aproximadamente un mes en donde el aceido confiscó estas mil 500 cajas a una empresa privada de particulares que se desconocen el nombre de todos estos propietarios de estas cajas de seguridad y que bueno, con todo el escándalo que se dio referente del tema de que se había operado por haber hecho una vitalidad al aceido, si no se porque realmente no se tenía la información hasta ahora que tenemos los documentos, hoy la publicación de luces del siglo que lo da de portada le doy, donde un juez le da setenta y dos horas al aceido para justificar el cateo, o sea, aquí queda de sobra toda esa especulación que se dio en cuanto a que se habían abierto las cajas y no se habían abierto, entonces aquí es un tema mucho más profundo que se dijéramos se sobreactuó de parte de la aceida. Sí, mira, aquí Norma y yo creo que para el auditorio hay que quede claro, ayer algunos medios erróneamente manejaron que el juez había decretado, había declarado ilegal el cateo, no, el juez no dice esto en la resolución, el juez lo que dice, señor ministerio público, usted tenía un autorizado catear solamente las cajas que eran sospechosas de la investigación que viene haciendo desde la federación, no las demás, entonces aquí lo que le dice el juez, explíqueme usted o deme usted la documentación que avale que usted tenía autorización, porque el juez de control no le dio esa autorización, pero bueno, sabemos cómo nuestra justicia mexicana que puede llegar el ministerio público y si efectivamente el juez de control de aquí no me lo dio, pero traigo una orden de un juez. Federal, el juez local nos la dio. No, es es federal también, nada más que están en el estado. Otro juez de otro estado me dio este autorización para que yo entrara, entonces. Pero el encargado de la investigación, de esta investigación de la CIDO, en una entrevista nacional, aclaró, nosotros teníamos una orden efectivamente para ciertas cajas. En el momento que las intervenimos y nos damos cuenta de que hay mucha relación con otras cajas que se encuentran en el mismo lugar, pedimos otra orden para poder entonces acceder a todas las demás. Esas fueron sus declaraciones, entonces él, él sí está diciendo, había una, pero se amplió. Pero bueno, si el juez y los propietarios tienen dudas, está muy bien que puedan acudir a un juez y que ese juez pida que se justifique, porque como tú dices, no es que haya dicho, está mal, está diciendo, bueno, sí, aquí yo noto esto, justifícamelo. Así es. Pero, pero bueno, nosotros como se da también, estamos hablando de mil quinientas cajas, no de mil quinientos propietarios, porque había algunos propietarios que tenían muchas cajas, pero realmente se habla de un número de trescientos cincuenta máximo, este, cajavientes, que han estado ahí reclamando su caja, y los demás, están perdidos, no les importa su caja. Entonces, obviamente, también, esto despierta muchas sospechas en la misma sociedad, y obvio hay algo malo, porque ya estarían ahí afuera los mil propietarios de las cajas reclamando su caja, y muchos están, pero ni saben dónde están, y ya volaron, ¿no? Entonces, quiere decir que sí hay muchos, entonces, como sociedad, la verdad es que sí deberíamos de tener también un interés. Primero que nada, por supuesto, que a los que no tengan nada que ver en la investigación, se les respete sus cosas y se les entreguen, eso que ni duda, pero también mucho interés de que sí se llegue al fondo de esta investigación, porque nos conviene a todos como sociedad que este tipo de ilícito no se dé, y ya se le está haciendo a Cancún la fama de lugar de lavado de dinero, no acaban de detener a este traficante de diamantes que ya se vendían en Cancún, entonces nosotros tenemos que parar en seco eso, porque no le viene para nada bien al destino. Sí, se debe cuidar el destino, efectivamente, ese tipo de acciones evidentemente dañan la imagen de Cancún, sobre todo, ¿no? Y bueno, y los medios aquí tenemos que tener la misión de informarle bien a la gente, no le podemos decir, aunque sabemos que muchos quisieran que todo, que un juez declarara que es ilegal, que creemos que es ilegal de alguna manera, pero no lo ha dicho de manera concluyente, tiene que tener todavía la respuesta o la justificación del aceito, para que entonces, si el aceito dice, no, pues no tengo nada, entonces, ah, con base en eso puedo decir que sí fue ilegal, pero ya es oficial, como decías tú, doctor. Sí, si no es una información amarillista, es amarillista, para vender periódicos, yo digo que el juez dijo. No, y así tienes. Y si le la nota, no es lo que dijo el juez. Claro, y así como usuario tienes una defensa para poder generar, entonces, si tu amparo, en este caso. Mira, yo lo que veo bueno en este paso que dieron, porque no, no se dio un amparo, lo que hizo el juez fue valorar a partir de un amparo que le solicitan unos cuentas, cajavientes, este, le dicen, a ver, su, su amparo no está bien dirigido, porque ustedes están amparando contra un orden de un juez, pero el juez no ordenó que se catearan sus cajas, resulta que el que ordenó, o el que la hizo por la libre, presuntamente, es el Ministerio Público. Entonces, este, ahí, quienes se ampararon contra el juez, pues les van a sobreseer, porque van a decir, bueno, pues el juez no fue. Ahora, ya les dijeron quién fue, se deben de amparar contra ese que sí fue. A no ser que el Hacedo diga, no, 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 momentito, lo que pasa es que les falta información, efectivamente fue un juez, aquí está, el juez que fue. Exactamente. Es lo que otro juez, que, 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 bueno, si la, si la, los escalones de justicia de este país accionaran como deben ser, la tenemos bien armada, porque entonces viene otro juez que tiene la misma autoridad que en todo caso expidió eso, para poder venir a decir, bueno, muéstrenmelo, porque eso es lo que sí siento, más allá de ilegal o no ilegal, que ya se demostrará, lo que definitivamente le, le, le falló al Hacedo es precisamente eso, llegar y decir, señores, están intervirtiendo estas cajas por esta razón, aquí está el juez, dio esta orden, no se preocupen, las vamos a revisar y el que no tenga que ver, se la vamos a entregar, pero si de repente llegas y están marinos custodiando el lugar donde tú tienes tus cosas y nadie te dice nada, o de repente ridículamente vimos cuando empezaron a dar alguna información, una hojita escrita a mano, es como cuando te detiene un policía y empieza a escribir en su mano, ¿no? O sea, de verdad, no hay, no hay las formas de la institución, ¿cómo vas a poner una hojita escrita a mano con pluma así irregular y hasta con faltas de ortografía? De ninguna manera. Y aquí sobre todo la especulación que se dio en este caso porque la gente que incluso llegó a bloquear la calle aquí que fue una afectación que por así que pagamos terceros por este acto, el tema de de poder no no pasar a a checar tu caja, no darte información. Sí, sin que te digan. Tu contrato, pues que tienes el contrato, te das cuenta que es un contrato leonino y que no te ampara ante nada. Te das cuenta de las irregularidades de tu propia empresa también, ¿eh? Sí, sí, o sea, todo es esta especulación que se dio que si ya estaban abriendo las cajas, si se abren las cajas, si se las habían llevado. O sea, todo esto que se generó por 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 falta de información. Y porque la propia autoridad fue lo que lo provocó. Claro, porque no dio información, o sea, es muy diferente que alguien te llegue a tu casa y te diga, hola, soy la autoridad, tengo una orden de cateo y voy a entrar a revisar a tu casa porque me dijo este juez y aquí viene el actuario conmigo y vamos a entrar. A que yo llega, rompe la puerta, me meta y tú no sabes ni qué, yo no te dejo entrar. No, yo tengo una orden de juez, a ver, la tengo. Allá la tengo en mi casa guardada. O sea, ahí sí hay muchas irregularidades, aunque nos demuestren que fue legal. Así es. Que fue ordenado. Lo ilegal es que fue completamente eh mal informado. Arbitrario, ¿no? Sí, o sea, tú tú tienes que demostrar que es legal. Yo no puedo decir si me detienen uno de tránsito, yo sí tengo licencia, está en mi casa. No, pero muéstramela, no, no te la voy a enseñar, o la traigo aquí guardada y no te la enseño. No, me la tienes que enseñar, no, aquí la tengo y puedo manejar legalmente. Me tienes que enseñar la licencia. Tú no puedes hacer una retención de mi caja si no me demuestras que es legal. Entonces, ahí es donde sí hay una legalidad, claramente, incluso si ellos tienen una orden de quien sea. Sí. Sí, todo el proceso como se ha ido dando, todo es totalmente arbitrario, ilegal, lo podría yo entre comillas, pero sí fue arbitrario ante los ciudadanos. Mira, ellos la la seido de lo donde se agarra es donde dice, bueno, es que eso como es una es una investigación confidencial que no podemos dar este ningún elemento. Cautelosa. Sí, cautelosa. Sí, sí. Para no darle información a la gente. Eso es lo que pasó, que es una irregularidad, lo han dicho abogados de nivel nacional, ahora lo dice este juez, que sí el Ministerio Público se extralimitó en sus funciones, pero ya leyendo la la resolución de este juez, nos damos cuenta que tiene la salida el el Ministerio Público para lavarse las manos. ¿Por qué? Porque él rinde un informe en esta en esta resolución y su informe dice, a ver, este, nosotros si entramos, tomamos este las instalaciones pero no abrimos las cajas, no las hemos podido abrir, ni siquiera las que nosotros, por las que nosotros íbamos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que yo veo? Él se está amarrando el dedo diciendo, si me quieren acusar porque yo abrí cajas, no he abierto cajas. Pero fíjate. Eso es por lo que se estaban generando los amparos precisamente. Es correcto. Pero tú pero tú encuentras a precisamente al encargado de la investigación otra vez en una entrevista nacional diciendo, nosotros veníamos por un grupo de cajas. Efectivamente, la investigación fructifica. Encontramos lo que creíamos y además cosas que relacionaban con probablemente otras cajas, por lo que entonces ampliamos la orden que teníamos para poder abrir las demás. Y el otro dice que no las abrieron. Si ya el otro dijo Televisión Nacional que sí las abrieron y que sí encontraron, ya se están contradiciendo. Entonces. A ver o las que están en la investigación, no todas. Eso nos dice. Eso es lo que digan. Es que ha sido tanta realmente. No. Aquí el problema es la la falta de información. No, y que ellos los propios este en este caso los propios autoridad se. Están en contradicción. En sus declaraciones. Bueno, pues eso es lo que ha generado toda la especulación. Claro. De los ciudadanos. Y bueno, pedir ahora sí que en este caso estar exigiendo sus derechos por por el tema de esta arbitrariedad que se llevó a cabo. Ahora, cuál es la defensa que tiene que tenemos como ciudadanos la gente que tiene ahí sus caras. No, pues yo lo que veo es que este ahorita va a ser imposible porque en el informe el mismo el mismo este ministerio público le reclama el juez. Oye, pero es que no le has dado este no le has notificado a la gente que que no tiene nada que ver con la investigación que tú estás haciendo. Dice, bueno, no le he notificado porque no las conozco, no sé dónde viven. Cuando vengan a mí, entonces les voy a notificar. Es una trampa. Entonces, claro. Es como una trampa. Bueno, una trampa y también tienes razón. Empiezan a pedirle para empezar a la empresa. Dame una lista de de los que de la gente que tiene aquí una caja. No, esa lista. Es hablando con realidad porque uno no 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 estuvo ahí. Claro. Pero en teoría les dan una lista que no está completa. O que en muchos casos dice un hombre de una empresa. Sin dirección, sin teléfono. Entonces, ¿cómo tú puedes tener? Ahí es donde cayó ya en irregularidades también la empresa. O con contratos y y esto sí me consta porque he hablado con personas que tienen ahí su caja que dicen, no, yo hice mi contrato la primera vez hace veinte años. Oye, tú no sabías. Tú no sabías que cada año se tiene que renovar el contrato. No, yo no sabía y a mí nunca me dijeron. Además, ahora me están diciendo que yo no podía tener en efectivo. Y cuando yo vine la primera vez, me hicieron mi contrato y era en base a que yo iba a tener efectivo. Bueno, sí, le digo, está mal. La ley del país cambió. Sí, pero está mal la compañía y también estás mal tú, porque si tú tienes acceso a una caja, tienes que estar informado de cómo está la ley. En fin, no no hay una lista real de los que tienen ahí una caja para empezar. Y segundo, es irrisorio de veras el número. Si el número que yo leí en algunos medios de información es real, están hablando de trescientos cincuenta personas máximas que están reclamando su caja. Nada más. Y las otras mil ciento cincuenta. O sea, entonces, si hay, ¿Quién no quiere venir a reclamar su caja? Sobre todo cuando eran varias cajas. Si tienes varias cajas, es que tienes muchas cosas, porque eso cuesta. Claro. Y casualmente, esos que tenían muchas cajas son los que tampoco las vienen a reclamar. Digo, de que ahí hay algo podrido, hay algo podrido. De que la autoridad está haciendo la investigación de una forma que no la debería haber hecho, es otra. Y de que no confiamos en las autoridades, porque los jefes de los que están revisando están cuestionadísimos. Entonces, pues, la gente obviamente se asusta y están y se sienten en un estado de indefensión, porque si la gente creyera que en este país la autoridad es recta, pues, está bien, que que inconveniencia, que revisen lo que quieran, que bárbaros, ¿Cómo no me avisaron? Pero no estarían tan asustados. Pero sabemos cómo se las gastan. Sí, no, y además hay mucha especulación en cuanto a los nombres de los supuestos propietarios de estas cajas. Pero ¿Sabes qué? Lleva mucho la atención también que esto es una muestra de esa descomposición. De lo que fue pasar. No, y una descomposición de verdad en el tema de 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 lo que se descompone sobre todo en nuestro destino, ¿Eh? En Cancún. Porque esta la gente que tiene las cajas de seguridad es gente pionera de aquí de muchísimos años. Gente, algunos empresarios, trabajadores, gente que sabemos de que su imagen es una imagen de gente honesta. Pues sí, pero ahí se le fue también entonces a a la a la empresa precisamente decir, a ver. Sí. Yo tengo un prestigio. Y de repente viene quién sabe quién, no lo investigo, no le pregunto, que me dé, tú, tú dime, no, qué vas a meter, pero te te de una vez te advierto, tú no puedes tener aquí armas, tú no puedes tener aquí grandes cantidades en efectivo. No pues, así, si tú lo tienes, yo empresa estoy libre, yo se lo dije, y aquí está su contrato, él es ilegal, es un delincuente, pero si yo empresa ni te digo eso, ni te reviso, ni te puedo, ni sé quién es, estoy traicionando también a esos mis clientes de siempre, Norma, porque empiezo a meter gente que yo ni siquiera investigué, ni me tomé la molestia de de dónde pueda venir lo que está guardando, entonces ya me estoy llevando entre las patas a a toda esa gente de buena fe de siempre. Entonces, ahí la empresa que me disculpen, ahí hay pecados de omisión también, ¿Verdad? Hay pecados de omisión y y y la empresa en ese sentido sí sí traicionó a sus cuentavientes porque los mezcló o no tuvo los cuidados porque siempre se puede mezclar, pero no tuvo los cuidados de de qué otros clientes estaba admitiendo una vez más entonces que el negocio sobre todas las cosas, lo que yo saque en mi negocio es lo que importa y todos mis clientes de siempre me los llevo entre las patas, que es el caso. No, y aquí finalmente también la responsabilidad del propietario de la empresa, en donde si bien se ha puesto o o como una víctima del tema, yo tampoco lo voy a decir porque él es responsable por no por no avisar primero a las a los cuentas, a las que tienen las a los propietarios de las cajas. Es lo que te digo, él 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 algunos los conocemos, creemos que es una persona pues honesta, pero 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 bueno, es que insisto, están los pecados de omisión. Totalmente. Oye, yo era el encargado de un lugar donde hay dinero, me salgo y dejo la puerta abierta. Yo no robé, no, no robaste, pero tú eras el responsable y tú dejaste la puerta abierta. Así es. Entonces, hay pecados de omisión, yo creo que es el caso aquí, y bueno, qué bueno, qué bueno que esto sigue en los titulares, vaya que 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 la sociedad quiere saber, porque como tú dices, definitivamente, aunque pareciera que no es algo que nos compete a todos. Claro. Porque tenemos que exigir que la autoridad actúe de la manera correcta, porque mañana nos puede tocar a nosotros. Pues son los garantes de la ley. Imagínate, nosotros como ciudadanos estamos indefensos ante esas arbitraidades. Vamos a ir a un corte rápidamente a todas luces y regresamos. Seguimos con este tema de las cajas de seguridad de en Cancún, Quintana Roo. Regresamos. Enciclopedia política. Ejido. De latín exitus. Salida. Es el campo común de un pueblo lindante con él, que sí se labra, y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las heras. Estás escuchando Radio Luces, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, México, para todo el mundo. Programas, música y contenido de calidad en formato digital las veinticuatro horas del día. Radio Luces, una emisora de luces del siglo. Contando con la participación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, se presenta la exposición militar, Fuerzas Armadas, pasión por servir a México. El gobierno del estado de Quintana Roo y el municipio de Solidaridad, te invita a vivir una experiencia inolvidable a partir del diecisiete de noviembre hasta el diecisiete de diciembre, en la explanada veintiocho de julio, en Playa del Carmen, en horario de las nueve horas hasta las veintiún horas. Ven y festejemos juntos el centenario de nuestra constitución con acceso totalmente gratuito. No faltes, te esperamos. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. Estas son las mañanitas que cantaban. ¿El pastel? No hay pastel. No te quedes sin pastel de cumpleaños. Luces del siglo y pastelerías Cancún Happy Cake te regalan tu pastel de cumpleaños. Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar. El Morelense, Cicina de Llecapixtla. Nueva dirección, calle setenta y ocho, avenida prolongación Cabá. Cicina, carne enchilada, longaniza, chorizo rojo y verde, tacos y paquetes por kilo. El Morelense, Cicina de Llecapixtla. Te espera en su nueva dirección. Calle setenta y ocho, avenida prolongación Cabá. Morelense, soy señores. Enciclopedia política. Crisis. La crisis en el ámbito social se produce a causa de una sobrecarga de demandas contra un sistema que no está capacitado para atenderlas o por la penuria de recursos internos para su propia operación. Continúa. Alejandra Francis. Ya regresamos, seguimos en A Todas Luces y bueno, ya para darle fin al tema de las cajas de seguridad por lo pronto, el juez le dice al Aceido que le das 32 horas para justificar ese cateo que posiblemente haya sido ilegal Oye, oye, y aprovechando que está Vamos a presentarlo A presentar a Gamaliel Son clientes, un prestador de servicio No sé, preséntalo y le preguntamos eso Bueno, se encuentra con nosotros el delegado de la Profeco, José Gamaliel Canto, ¿Cómo estás, José? Muy buenos días Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días a todos. No, no, al contrario, gracias por estar aquí y bueno, lo invitamos por el tema también del buen fin, que bueno, es un tema también que hay que tratar y alertar sobre todo al ciudadano que no se deje engañar pero bueno, estábamos platicando antes de llegar a Gamaliel sobre todo este tema de el alcance sí, la del cartón de las cajas de seguridad que bueno, al parecer nada más era hacia algunas cajas no hacia todas las cajas Pero, pero lo que a ti compete se habla de que los contratos tenían ciertas especificaciones por ejemplo, que tenían que haber sido cada año que tenían que tener cierto formato ahí, como es algo de cliente y prestador de servicio ¿Usted no tiene nada que ver? Bueno, sí, efectivamente en el tema de las cajas de seguridad no tenemos nada que ver hasta entre tanto no finalice el procedimiento judicial que se ha establecido Si hay alguna anomalía por parte del prestador de servicios y el consumidor que es quien rentó la caja de seguridad ¿tiene alguna diferencia en cuanto a sus contratos? ¿Sí puede acudir a la Procuraduría para hacer valer sus derechos en materia de que no les hayan dado el servicio como se haya contratado? ¿De que no se cumplan con los términos y condiciones de lo pactado en el contrato? ¿O bien se le haya negado la prestación de este servicio por parte del prestador? Desafortunadamente el tema que se tiene ahorita en materia de cajas de seguridad no le compete al prestador de servicios no deriva de una prestación de servicios por parte del proveedor en lo que no se aclara la cuestión judicial porque después yo cliente podría decir a ver momentito todo esto pasó porque mi contrato no me especificó esto, esto y esto y esto Correcto Ahí tendremos que entrar al análisis Es correcto Ahí tendremos que entrar al análisis de los contratos veremos la competencia legal que tiene la Procuraduría porque al ser un tema de cajas de seguridad ahí hay una línea muy fina para poder determinar si entra la parte de la prestación del servicio o se tiene que ir directamente por la Comisión Nacional Bancaria de Valores es decir por la parte de la CONDUCEF por ser cajas de seguridad pero seguramente si esto es un tema de una prestadora de servicios que puede ser cualquier empresa con terminación de una denominación o razón social distinta a la de los bancos ¿Qué es el caso? ¿Qué es el caso? Seguramente nosotros tendremos que atender alguna queja que se haya dado por parte de un ciudadano en contra del prestador de servicios que hasta hoy no ha sucedido hasta hoy no tenemos ninguna queja registrada y no aplicaría por lo que dices del tema judicial correcto pero yo cliente digo a ver yo tuve todos estos perjuicios porque yo vine aquí a guardar unos documentos porque la ley dice que no puede haber ni dinero ni joyas ni estas cosas ni armas y resulta que tú nunca le advertiste a tus clientes que no podían guardar eso y como si lo guardaron mira lo que a mí me ocasionó que yo no vine a buscar eso aquí tenemos que entrar precisamente en el análisis de lo que se especificó dentro del clausulado del contrato es decir esos términos y condiciones tenemos que tenemos que cruzar la información con la ley de la materia porque no solamente es analizar el tema del contrato sino hay que analizar la ley de la materia que le compete para ver hasta dónde es correcto si el contrato se salió del margen que le otorgaba la ley o en su caso está dentro de lo que la ley les otorga o sea si podría haber dónde rascarle en su caso en su momento si algún consumidor llega a presentar alguna queja seguramente vamos a darle la asesoría en primer lugar la asesoría competente si de pronto es correcto si procede hay muchas ocasiones que los consumidores acuden a Profeco y no podemos nosotros atender porque no es materia de la procuraduría sino se tiene que ir a otra instancia mi novia me prometió que me iba a querer para siempre no nos compete es correcto o también me prometió que me iba a dar los hijos y de pronto pues ahí ya no podemos ayudarle entonces ese tipo de temas es donde primero tenemos que ver la competencia analizar los documentos porque no podemos iniciar un procedimiento que vaya en contra de la ley eso sí es muy importante porque entonces caeríamos en un procedimiento irregular que no tiene fundamento legal y por lo tanto no tiene legalidad de ser el acto jurídico entonces eso sí es muy importante bueno pues ahí ahora sí que se abre una puerta más para aquellos afectados en este caso de las cajas de seguridad posteriormente una vez que termine obviamente es un procedimiento que seguramente llevará tiempo esperemos que cuando concluya aquellos consumidores se acerquen que sientan que fueron violentados en sus derechos por parte del proveedor aquí que se acerquen a la procuraduría con todos los documentos haremos el análisis de los documentos y en caso de que no sea procedente la queja los vamos a remitir ante las instancias correspondientes para darles la ayuda como tú dices a lo mejor puede ser parte de la conduce que sea por el tema bancario pero bueno finalmente como decimos se abre una puerta más para una para la defensa de los usuarios de que contrataron antes de esta empresa pues es interesante todo lo que se va a venir dando y va a sentar un precedente de muchas cosas en este acto vamos a decir pues no sabemos si fue realmente legal o arbitrario por parte de la autoridad sí claro aquí es un tema que primero hay que resolver la parte judicial que es la instancia que inició este procedimiento entiendo que fue directamente la instancia judicial en contra de el prestador de servicios dado a que se estaba ofreciendo este tipo de servicios con la finalidad de hacer de verificar más bien que se contenían pero no fue directamente del prestador con los los consumidores que es a donde le compete ese trabajo a la Profeco esa relación comercial que puede haber si está dañada entonces es donde intervenimos sí porque imagina de toda la afectación que está teniendo en este momento para la gente que contrató este servicio por eso como consumidor hay una afectación y como tú dices habrá que ver ya que acabe lo judicial entonces ya sale de esa esfera que lo tiene congelado ahorita por decirlo de alguna manera y podrán ver por este autocamino pero mientras viene el buen fin así es viene el buen fin y hay que estar alerta a todos los consumidores y ciudadanos porque pues no se dejen engañar con estas campañas dijéramos fantasmas que muchas veces que te dicen una cosa y a la hora de cobrarte es otra eso es correcto aquí sí informarle a la ciudadanía de crear conciencia al momento de hacer una compra si no necesitamos los productos que vamos a adquirir no los compremos primero hay que diferenciar entre lo necesario y luego nuestros gustos es decir para poder generar un gusto o un gasto en nuestros gustos primero hay que atender nuestras necesidades que esa es la parte importante que el consumidor tiene que tener en cuenta pero la Profeco a partir del primer minuto del día de hoy arrancó un operativo especial en los principales centros comerciales ubicados en el centro de la ciudad de Cancún nos dimos a la tarea de establecer tres estrategias básicamente por parte de la Profeco la primera es montar brigadas itinerantes en lo que se va a estar desplazando el personal verificador en toda la ciudad de Cancún con la finalidad de que si se llega a presentar algún problema entre el consumidor y el proveedor se pueda resolver en ese momento ya el consumidor con tan solo hacer una llamada telefónica a nuestras oficinas que van a estar abiertas en líneas telefónicas van a estar disponibles a partir de las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche pueden hacer la denuncia pertinente se hará el enlace con el personal que esté en campo más cercano al establecimiento donde se esté presentando el problema y ahí vamos a desplazarnos para hacer la atención la segunda estrategia es precisamente mantener estas líneas abiertas vamos a mantener guardias en la Profeco a partir de las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche a partir del día de hoy viernes diecisiete hasta el día veinte de lunes con la finalidad de que todo ciudadano que tenga una denuncia o una queja se le pueda dar una solución a su problemática y la tercera estrategia va focalizada a instalar módulos de atención ciudadana en los principales centros comerciales de la ciudad de Cancún sabemos que muchas de las compras que se generan van a ser en plazas y centros comerciales sobre todo en materia de ropas en materia de electrodoméstico en materia de calzado en materia de cualquier otro artículo que tenga que ver con electrónicos y ahí es donde se puede presentar el problema por eso el acercamiento de la Profeco en estas plazas vamos a tener cinco módulos de atención en las principales plazas que eso es lo importante pero si de pronto no tenemos un módulo fijo en alguna de las plazas no significa que vayamos a desatender al ciudadano el ciudadano desde el momento desde el lugar donde se esté presentando los hechos pueda es con una simple llamada al 018004688722 o a los teléfonos locales al 8842634 o al 8842701 que no se preocupe si no se los aprendió están también en internet incluso tenemos la página oficial de www.profeco.gov.mx ahí tenemos un directorio oficial de quienes son las personas con los cargos para que tenga el consumidor igual la seguridad de con quién va a estar llamando y a dónde va a estar llamando y quién le va a estar atendiendo inmediatamente al hacer ese contacto nosotros podemos hacer el enlace y el desplazamiento este hombre siempre nos deja callados si es que él ya él ya trae todo bien no pero yo me iba a decir en esto este ofertas dijéramos viene haciéndose casi cuatro años siete años el programa de Buen Fin lleva siete años desde el dos mil once fue su primera edición estamos en edición número siete y increíblemente el día de ayer que hacíamos el primer recorrido en los centros comerciales nos dimos a la tarea de estar haciendo este monitoreo de precios pero también de ofertas de descuentos para ver si se estaban respetando y si es verdad efectivamente si es verdad lo que están diciendo los proveedores porque luego se puede malinterpretar muchas veces el consumidor cree que se está subiendo el precio para luego bajarlo con la finalidad de crear una posible oferta un posible descuento y bueno nos dimos a la tarea ayer de arrancar el operativo en una tienda de autoservicio encontramos más de quinientas personas en espera de las aperturas de la tienda que fue increíble para nosotros ver que en el primer minuto al abrirse la primera puerta entró un volumen inmenso de personas a comprar sobre todo el tema de electrónicos que es donde se dan las ofertas ofertas que pueden ser bonificables incluso en tarjetas estas tarjetas que podemos nosotros volver a utilizar estos bonos que se hacen para volver a comprar de hasta alrededor de seis mil siete mil pesos por a comprar un electrónico un aparato electrónico que a veces el consumidor se espera hasta esta temporada para hacerlo ¿no? y de hecho la procuraduría arranca incluso tres meses antes este programa no lo hacemos al vapor no es un programa que nosotros planeemos quince días antes desde tres meses antes hacemos un monitoreo de precios hacemos exhorto a los proveedores con la finalidad de evitar esta especulación que se pueda dar en precios y hay una aplicación ya vi cuánto cuesta ahorita no me lo vayas la voy a subir no 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 exactamente para bajarlo y si en esta revisión ¿qué contaste? si incluso incluso si hay muy buenas ofertas inclusive en el programa quien es quien en los precios podemos hacer el comparativo contra meses anteriores contra días anteriores y lo que al día de hoy se tiene en el establecimiento esto es una herramienta para que el consumidor tenga la certeza de que ese proveedor no le está engañando y cuando de pronto un proveedor le está engañando denunciar por eso la Profeco va a tener estas líneas abiertas y va a tener al personal verificador disponible en años anteriores han tenido denuncias de algunos ahora sí que abusadores sí claro este tan solo en el año dos mil dieciséis tuvimos alrededor de trece quejas registradas en cuatro días dentro de las cuales una solamente se fue a procedimiento legal doce fueron solucionadas de manera inmediata y dentro de esta recuperación fueron alrededor de los veinte mil ochocientos pesos que logramos recuperar a favor del consumidor ayer precisamente en la revisión se encontró un problema en una tienda en el sentido de que ya eran alrededor de las doce treinta de la madrugada es decir las primeras treinta minutos del día de hoy y no se había habilitado los descuentos o las promociones que se estaban prometidas que se habían ofertado esto nos reportaba en su momento el gerente que es por la diferencia de horarios que existe con la ciudad de méxico pero esto no significa que no se deba de ofertar para nosotros nuestro horario es a las doce en ese momento se tuvo mejor claro para nosotros nuestro horario es el que tenemos y a partir del momento en el que la profeco toma la primera llamada estamos obligados por ley y también para hacer esta intervención de que se tiene que habilitar el sistema hay que hablar al número local y a partir de cinco minutos si habla uno al ceder a un ochocientos ahí si nos dice no todavía estamos ayer aquí yo sugerencia sugerencia los números locales para eso los tenemos el ocho ochenta y cuatro veintiséis treinta y cuatro y al ocho ochenta y cuatro veintisiete cero y tienen que cumplirle ofertado yo vi el año pasado y hay también que decir lo bueno en una tienda departamental que estaba una televisión mal etiquetada en lugar de seis mil decía seiscientos y se la dijeron y se la dijeron en seiscientos claro porque así está dijeron sí en seiscientos bueno es publicidad engañosa claro y es que el tema de publicidad engañosa le sirvió de publicidad a la tienda dice seiscientos se la dan al señor en seiscientos fue feliz no pero aparte el tema de publicidad engañosa es muy penado por la ley federal de protección al consumidor si se llega a acreditar el tema de una publicidad engañosa las multas hacia los proveedores claro que haya sido por un error el proveedor tiene la obligación de respetar lo exhibido y también tiene que estar muy pendiente porque también hay el cliente mañoso y no falta quien anda cambiando las etiquetas aquí dice tanto sí pero se les olvida que hay camaritas en todos lados o sea que ojo claro ahí vamos a estar muy al pendiente la intención de este operativo y de estas estrategias es que el consumidor se sienta seguro de que va a estar la autoridad presente para la intervención cuando se dé y está muy padre lo que dices de que es inmediato si es inmediato ya nada de que vengas el lunes y vamos a ver y me llena diez copias y el proceso y váyanse ustedes al paseo no aquí está y ahorita lo resolvemos exacto porque aquí lo que se va a privilegiar es el tema de la conciliación inmediata no perdamos la parte del objetivo real del programa que es la reactivación de la economía en ningún momento ella quiere resolver rápido para que los demás sigan comprando es correcto no me distraigan a los clientes eso es correcto inclusive ya nos referenciaban algunas tiendas que tan solo en estos cuatro días se logra vender en muchas ocasiones lo que se vende en un mes entonces imaginemos la importancia ya es una venta mayor casi que la de navidad porque además se empatan mucha gente hace compras de navidad eso es correcto eso es correcto lo que acabas de comentar oye voy a preguntar algo que te compete que no es precisamente del buen fin pero que me llamó mucho la nota que la leí ayer o antier de que en una tienda departamental de la localidad tienen ahora la política que si la gente abre algo y lo empieza a consumir aunque llegue a la caja y diga ay y este refresco lo tomé y lo voy a pagar ahora te lo cobro tres veces más eso es eso es una completa violación a los derechos de los consumidores el precio que se le debe de cobrar al consumidor es el precio exhibido no más yo no me lo estoy tratando de llevar tenía sed me lo empecé a tomar pero te lo presento en la caja y te digo aquí está este refresco en el momento en el que el consumidor desee puede interponer la denuncia seguramente se suspenderá por coartar los derechos de los consumidores y por alterar o violentar esos derechos y seguramente suspenderemos la operación de la tienda aquí si es importante que el ciudadano haga esa denuncia para que nosotros acudamos a hacer la visita de verificación y quiero dar otra noticia también ayer precisamente en la Cámara de Diputados y bueno te quiero preguntar Caminés porque hubo cambios en la ley del consumidor de protección al consumidor y ahora la Profeco podrá ordenar arrestos es algo que se dio el día de ayer precisamente en la Cámara de Diputados ya hubo una reforma de ley precisamente ayer se aprobó la iniciativa para la reforma de ley una de las cuestiones que nosotros tenemos por ley dentro de la ley federal de protección al consumidor es que podemos requerir la intervención de la fuerza pública esto ya existe dentro de la ley pero aquí ya lo ampliaron la facultad donde podemos ordenar el arresto cuando el proveedor en su momento no acate las disposiciones que la Procuraduría le ha indicado a través de un acuerdo de un convenio suscrito entre las partes o bien no le cumpla al consumidor lo que le ha prometido eso es un gran paso porque muchas veces una vez que se hace la denuncia que ya hace la recomendación perfecto y que ahí se quedaba no pasaba absolutamente nada claro le como quieran le vamos a hacer ahora como quieran ahora sí ya bueno le da facultad precisamente para que se haga ya el arresto si ocurrieron alguna regularidad y aparte aquí lo interesante es que cuando existe la reincidencia por parte del proveedor que nos pasa en muchas ocasiones nosotros vamos a comprar un producto y de pronto lo denuncian suspendemos al negocio y vuelve a caer en el mismo hecho entonces ahí aplicaremos exacto anteriormente no existía este es un negocio ¿a quién arrestas? ¿al de la caja? ¿al gerente? claro claro existen representantes legales acreditados entonces seguramente si no acata las disposiciones nos iremos contra lo que la ley si es aprobado nos iremos contra lo que nos marca el articulado anteriormente ¿qué sucedía? si de pronto no nos permitían entrar a un establecimiento que se suele dar me niego a que tú me hagas una revisión porque sabe el proveedor que está mal y entonces como yo no te permito pues no puedes tú acreditar que yo estoy mal inmediatamente la Profeco le imponía una sanción por la negativa a el acceso pero hacíamos una segunda diligencia donde ya íbamos con fuerza pública ya con una orden judicial y entonces entrábamos pero aquí ya es un gran salto desde la primera vez para entrar exacto porque no solamente es el tema no solamente es el tema de ok me tienes que dejar entrar y si no me lo permites entonces ya puedo dar parte a otras autoridades o bien ya tengo esa competencia pero tuviste tiempo de arreglarte aquí llego y ya me meto ahora ¿qué pasa? como pasa en las grandes compañías cuando el representante jurídico o el administrador pues no está aquí no inclusive tú vas a ir a demandar a Sears pero esa persona no está en Cancún está en México bueno aquí siempre la Procuraduría recordando las bases que tiene que es una instancia conciliadora vamos primero a privilegiar ese tema seguramente cuando sea aprobada la reforma de ley si así se hará nos mandarán los lineamientos y los criterios en los cuales aplicará este arresto cuando se llegue a dar ese tipo y como el objetivo real no es arrestar claro sino que ellos se pongan listos probablemente no vas a tener nada de quien arrestar porque ahora saben que ya los puedes arrestar eso es correcto este incluso este tema estuvo dándose cuando entró algunas otras reformas donde se podía acreditar a lo mejor algún tipo de abuso o algún tipo de fraude podíamos dar parte en su momento a la PGR para que él iniciara una carpeta de investigación esto obviamente el proveedor cuando se entera de que ya puede ser turnado un expediente a la PGR entonces ya es como meterlos en cintura para ingresar ojalá yo viera una de estas para funcionarios públicos pero bueno a mí me da mucha atención que ahora en este cambio a las reformas bueno se les dan nuevas atribuciones incluso para poder incluso aclausurar comercios sí claro anteriormente el tema de la clausura era un tema donde teníamos que acreditar en más de tres ocasiones la reincidencia por parte del proveedor ahorita seguramente bajarán en estos términos cuando se acredite que existe el dolor o la mala fe y que no solamente se está afectando a un consumidor sino a la masa de consumidores a la población en general entonces nos dire nos iremos de manera directa a la clausura imagínate cuando son cosas alimenticias carne que está podrida en lo que yo voy y consigo la orden tú ya contaminaste a media ciudad tú necesitas esa injerencia llegar momentito y en este instante estoy clausurando sí sobre todo el tema de la seguridad el tema de la salud que son temas delicados para el ciudadano estas revisiones que hacemos por ejemplo a bares o restaurantes por el tema del alcohol cuando llegamos a encontrar una variación en las normas oficiales y las etiquetas no corresponden y se puede presumir una adulteración del alcohol en ese momento seguramente cuando llegas y solo han tomado una copa y todos están tirados en el piso podemos presumir que fue alcohol adultero eso es correcto y aquí si el ciudadano cuando se activa un operativo de este tipo no solamente hay que irnos contra las normas oficiales sino también extraer las muestras para su análisis en los laboratorios para poder tener sustento jurídico más fuerte y de ahí pueden salir muchas otras investigaciones que ustedes les deriven a otras a otras instancias de investigación eso es correcto muy cierto pues Gamel te agradezco que hayas estado con nosotros alguna recomendación para este buen film sí por supuesto primero comparar precios tenemos la plataforma de quién es quién en los precios no necesita ir el consumidor hasta el establecimiento hacer este comparativo ya lo puede hacer vía electrónica inclusive el personal de quién es quién en los precios va a estar laborando estos cuatro días para estar subiendo las ofertas en nuestra plataforma y esto sí es importante que el ciudadano lo sepa comprar de manera razonable esto creo que es lo más interesante para el ciudadano no endeudarse con compras a meses sin intereses tratar de evitarlas pero si está dentro de sus posibilidades económicas e involucrarse en un tema de compra meses sin intereses y su capacidad económica se lo permite hágalo no en su momento por qué hacer esta recomendación porque luego el tema de una compra meses sin intereses se vuelve un dolor de cabeza para el ciudadano eso es más que las albóndigas como dice claro terminamos pagándolo dos años después tres años después y no es el doble o el triple es correcto exigir los comprobantes de compra que eso es un tema muy importante claro no podemos reclamar luego y no podemos acreditar el dicho del consumidor y denunciar denunciar ante la Profeco que eso es importante y sáquenle su copia porque luego esos tiquetes tienen luego su truco de que se te borra eso es correcto aquí no a lo mejor una fotografía con nuestro celular me quedo en el pasado digital para que en su momento ya tengamos por ahí las artes ex no se nos va a borrar registra por supuesto Gamaliel muchísimas gracias gracias a ustedes gracias al contrario pues ahí están las exposiciones de ahora de la Profeco que va a tener y bueno las recomendaciones tengan mucho cuidado no se endeuden porque de verdad se vuelven dolores de cabeza como dice dolores de cabeza se puede convertir en un mal fin en lugar de un buen fin así es definitivamente pues aproveche ahora sí que tenga un buen fin de semana me creo doctor Agustín un buen fin de semana bueno no salo que no pero no salo que no salgan a gastar su dinero así es no salo que efectivamente y bueno vamos a ir a festejar doctor por tu cumpleaños sí vamos a ir a festejar claro que sí así es muchísimas gracias buenos días y que tengan buen fin nos escuchamos el próximo lunes pásenla muy bien hasta luego una síntesis de los acontecimientos políticos de Quintana Roo en debate los acontecimientos políticos de Quintana Roo a todas luces a todas luces los acontecimientos de Quintana Roo Gracias.